Este hotel está situado en pleno centro comercial y financiero de Bucaramanga, ofrece desayuno y aparcamiento gratuito y dispone de centro de fitness, bañera de hidromasaje y baño turco. El Hotel Internacional La Triada se encuentra a 3 kilómetros del Parque del Agua y sus habitaciones incluyen televisión portable y conexión wifi gratuita. Las amplias habitaciones del establecimiento La Triada presentan muebles modernos y elegantes y cuentan con aire acondicionado, calefacción y baño privado. Cada mañana se sirve un desayuno continental, buffet y americano, y en el restaurante pueden degustarse especialidades locales e internacionales. El spa ofrece tratamientos de belleza y sala de masajes. El Hotel Internacional La Triada queda a 3 kilómetros de una pista de parapente, a 7 kilómetros del aeropuerto de Palo Negro y a 30 kilómetros del Mirador de Panachi. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.